Dos años han pasado, y en cada región de Oaxaca, nos hemos preparado para este momento. En julio, la magia de la gelaguetza vuelve a brillar. Ven a disfrutar de los lunes del cerro, las increíbles danzas, conciertos, las famosas calendas y muchos eventos más. Oaxaca se viste de nuevo de gala para celebrar los 90 años de la fiesta étnica más grande de Latinoamérica. Las regiones de la Cañada, la Costa, el Istmo, la Mixteca, el Papaguapa, la Sierra Norte, la Sierra Sur y los valles centrales están listas para recibir a visitantes de México y de todo el mundo. La gelaguetza 2022. No te la puedes perder. Oaxaca te espera.